El abogado Pablo Cepeda, consolidado como candidato fuerte de la opinión en la ciudad de Tunja, se pronunció frente a las razones que tiene para ser alcalde de la capital boyacense. Yo quiero ser alcalde porque tengo vocación de servicio, así lo he demostrado durante largos años, porque tengo identidad de la ciudad, la conozco, la he caminado paso a paso y porque estoy formado profesional, académica y administrativamente para desempeñar el cargo de alcalde y poder administrar con lujo de detalles a esta ciudad que así lo merece. Para Cepeda es importante trabajar por una ciudad con progreso y desarrollo donde sus habitantes tengan mayores y mejores oportunidades.